qué tal mi gente aquí estamos dando mantenimiento como pueden ver ya quitamos los plásticos que tienen que ver con el filtro de aire y lo que haremos es darle mantenimiento digase una limpieza al cuerpo de aceleración ya ven que está quitado son cuatro tornillos mejor dicho dos tornillos y dos tuercas ya es fácil de retirarlo eso está bastante sucio vamos a hacer limpieza a ver si el vehículo puede fallar consumir más combustible de lo necesario a eso se le da mantenimiento y como es día de mantenimiento también vamos a quitar las bujillas que sé que no están de cambio las bujillas se quitan las bobinas una dos tres sacamos sacamos las bujillas también para limpiarlas y como es lógico con el tiempo ella cogen algo de desgaste la vamos a graduar a cerrar un poquito porque ya no están de cambio pero si están de mantenimiento decir que ya en el pasado aunque no se hizo el vídeo limpiamos los sensores de oxígeno este y el que está del lado de el lado de abajo es importante que esas cosas estén limpias para que el vehículo no consuma mayor combustible de lo necesario para evitar fallos jaloneos etcétera ahora voy a dejar eso ahí para cruzar la calle para comprar el producto de limpieza ya acá tenemos nuestro producto para limpiar el carburador mejor dicho el cuerpo de aceleración y las bujillas recuerden que solamente quitar un tornillo que agarra la bobina sacar la bobina aflojamos la bojilla miren ahí el dardo que lleva esta a ver si pueden apreciar la numeración siempre va a variar y con la misma pieza TPS de chupón sacamos las bujillas después que están flojas hacemos esto wow miren ahí está pasando algo esa es la importancia del mantenimiento de poder saber cómo están las piezas los componentes de su vehículo y corregir cualquier inconveniente eso hay que revisarlo porque tiene óxido y a revisar la bujía no es óxido son los mismos gases de la combustión recordemos que eso la combustión se da aquí adelante y esto es como una cerámica por los lados está filtrando por lo que me conviene mejor no limpiarla eso quiere decir que esa bujía ya agotó su vida útil señores miren la apertura de esa bujía préstame la que le quitaste al Mazda Demio si pueden apreciar ahí es donde eso va esa es la apertura que debe tener para un carrito tan pequeño pero es que las bujías con el paso del tiempo van acumulando desgaste y por eso con el tiempo se ven más abiertas ya tienen como 6 meses de uso haciendo Uber por eso ya están prácticamente reventadas están de cambio y allá vamos a ver si mostramos el antes y el después bueno ya yo con un trapo le mostré a mi primo eso fue algo que le quité ahí el sucio que eso acumula al final afecta la aceleración del vehículo entrada de aire sobre todo en baja ese cuerpo de aceleración en un momento que no sella completa por el sucio que va acumulando ya le dimos la pasada por arriba la cortamos con cepillo este limpiador no es tan potente y es bueno que sea así algunos son tan potentes que resultan ¿cuál es la palabra? abrasivos bueno son muy agresivos y terminan afectando algunos componentes porque era mucho sucio vamos a aplicar el producto y dejarlo ahí varios minutos y bueno en el caso de las bujillas decidimos comprarlas nuevas nuevas vamos a ver si pueden apreciar la diferencia día nueva si bien habíamos graduado estas decidimos que no valía la pena que era mejor comprarlas nuevas es que hoy es domingo está todo cerrado pero supimos de un lugar donde podíamos conseguirla por eso como hoy es domingo yo iba a ponerla esa para ir mañana en el carro a comprarla decidimos ir hoy que acá está un primo que también necesita bujillas y me van a excusar que hablando con el primo acá puse la bujilla la bobina y no mostré pero para eso no hay ciencia ¿verdad? usted usted deja caer la bujilla en el orificio con su herramienta la aprieta no tiene ciencia vamos a colocar ahora el cuerpo de aceleración que ya está limpio lo que le ven negro ahí es una parte como de goma ya le está limpio está mucho mejor de como estaba limpiamos un poco allá adentro también ahora vamos a colocarlo con calma con cuidado ahí está no que se me me olvidó mostrar cómo se pone la bujilla por estar hablando contigo se cayó dos tuercas eso es lo que lleva y dos tornillos siempre se llevan los tornillos y las tuercas allá hasta el fondo sin apretar por ahí cuadrando la pieza ahí va enderezando lentamente la vamos llevando apretamos un poco esto que me queda al frente del otro lado poco a poco ahí quedó señores miren cómo suena esa grasita vamos a encenderlo perfecto perfecto pusimos esta goma que lleva ahí ahora vamos a ponerle el filtro de aire vean esa parte como entra la manjerita acá lleva dos tornillos uno acá y el otro ahí ahí del otro lo apretamos llevamos la abrazadera la llevamos a su lugar la otra que no sé por qué la moví buscar una pinza para moverla ya aseguramos la abrazadera ahora vamos con la tapa de filtro de aire tiene estas partes acá que son unas guías vean cómo encaja por último esta pieza se va acá ahí entra y se asegura se asegura acá entra entra acá entra acá esta parte y adelante esta pieza está metemos presión cayó y aseguramos acá ya está el mantenimiento a nuestro Diasu Mira 2016 cambio de bujía y limpieza de cuerpo de aceleración escuchen cómo suena ese motor perfecto perfecto y y y y y y y y y